María del Socorro Castillo Sánchez, juez segundo de distrito en amparo y juicios federales del Estado de México, ordenó a las autoridades del penal federal del altiplano brindar atención médica a Gerardo Sosa Castelán, exdirector del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, preso por delincuencia organizada y lavado de dinero por 58 millones... 58 no es nada, hombre. Este hombre hizo ranchos, hizo constructoras, hizo empresas empacadoras, hizo desarrollos inmobiliarios, hizo todo, millonarios proyectos con el dinero de la propia universidad, desfalcó la universidad, desfalcó la Cedesol, hizo un imperio, el Imperio Sosa, y ahora este hombre está pidiendo ayuda porque Londres no está bien en el penal, hay que ayudar, derechos humanos, por favor, para este ratero.